La guerra clon empezado ya Que no puede moverse mucho Entonces estas cartas ayudan mucho A que este personaje sea bastante Increíble al poder jugarlo Tenemos contra el lado oscuro En la cual Jode inflige Un 16 más de daño con la espada láser A los héroes enemigos Esto es y súper importante Para una partida En lo que sería asalto gráfico ¿Por qué? Porque tú te encuentras a un héroe Por ejemplo yo que sé Yo que sé a Darth Vader O yo que sé Boba Fett Es súper importante Tener un punto más de daño Que otros héroes Otra de las cosas Tenemos maestría con la espada láser Lo que hace es que reduce La resistencia O sea Que consume menos resistencia Y esto es muy importante Para las batallas contra la espada láser Porque hay alguien que se desgasta Ya seas tú o el enemigo Depende de las cartas que tenga el enemigo Evidentemente Y también tenemos el mentor Jedi Yoda recibe un 8% menos de daño En general Esto es muy importante Que os subáis ¿Por qué? Porque esto lo que hace Es que los disparos Estos disparos que te dejan aquí Por ejemplo En la barra Te lo muestra Como dos barras ¿No? Una transparente Lo que hace Es que la barra transparente No te quede sin vida entera Eso es lo que hace esta carta Y a nivel 4 Estas tres cartas Son una maldita pasada Para que juguéis con Yoda Evidentemente Pueden haber muchos factores Por ejemplo Yoda no le afectan las granadas Pero los disparos no Porque los absorbe Con la mano Con lo que sería la liberación Y como digo Es un personaje Muy difícil de manejar Pero Si lo manejas bien Y os subís estas cartas Vais a jugar Y haces partidazas con Yoda Así que nada Vamos a ir una partida Así que nada Y ahora vamos con los consejos Para mejorar Con el personaje de Yoda Que como he dicho antes Es un personaje Bastante complicado de utilizar Porque es muy rápido Pero a la vez El ataque básico De lo que sería La espada láser Lo que es el ataque normal Que tiene sin habilidades Lo que hace es Que tiene unas animaciones Y esas animaciones Pues no es como La de Luke Skywalker Que también se queda parado El problema Es que Yoda Salta Y eso Hace que Lo que es el movimiento Se quede todo el rato En el mismo sitio Luke puede parar De tirar la espada láser Y moverse Para un lado O para el otro Otra de las cosas Muy importantes Para saber manejar bien A lo que sería El personaje de Yoda El deslizamiento Siempre estaros deslizando Con Yoda Siempre No sé si es Creo que es con el círculo Para la Playstation Y lo que sería Para Xbox One La B Utilizar Ese deslizamiento Porque es súper importante Para salir De todos los apuros Sobre todo Contra héroes Que luego lo veréis En la partida Otra de las cosas Es un personaje De su porteo Lo que hace Es evitar Que los aliados Mueran Tanto con La habilidad De tirar la vida Que esa es Otra de las habilidades Bastante buenas Que tiene este personaje Y tanto Como el absorber De No sería una habilidad Pero tienes Lo del absorber De los disparos Que lo que hace Es Imaginaros Que estáis En las puertas Del palacio de Naboo ¿No? En los pasillos Que es eso De todos los pasillos De los que hay ahí En los cuales Pues tú te colocas En uno de los pasillos Absorbiendo los disparos ¿Qué es lo que hace? Evitar Que esos disparos Lleguen A tus aliados Entonces Mientras tú Estás absorbiendo Tus aliados Pueden disparar Es una maldita pasada Es una Una sobrada Con este personaje Me encanta Y otra de las cosas Importantes Si estáis viendo En pantalla Un momento En el cual Me estaban disparando Todo el mundo Si no hubiera tenido Las cartas De nivel 4 Habría muerto O a lo mejor Me habrían quitado La mitad de la vida Y no habría durado Tanto en la partida La de Mentor Jedi Os lo recomiendo mucho Porque lo único Que hace es Esos disparos Que te daban Y te quitaban La barra visible Eso ya Se quita Con esta Con esta carta Lo que hace es Resistir El daño Que antes Te hacía Y mantener Con esa presencia Que tenemos ahí Lo que sería La habilidad de presencia Lo que hace es Mantenerte La vida intacta He llegado a pasar Si que es verdad Que me han quitado Llegado un momento Me han quitado la vida Porque me han llegado Héroes A por mi Otra de las cosas Es lo que sería Contra los villanos Yoda Es muy bueno Aunque parezca que no Contra los villanos ¿Por qué digo esto? El movimiento de Yoda Si usáis el deslizamiento Un consejo que os doy Si queréis escapar Nunca escapeis para atrás Si tenéis al héroe enfrente Tenéis que ir Enfrente de él ¿Por qué? Porque a él le costará Moverse Y tendrá que girarse Y todo esto Y tú ya habrás tirado Tu habilidad De ataque En carrera El ataque en carrera Para enlazar Sirve para escapar Otra de las cosas El ataque en carrera Lo que hace es Matar a los droides De dos toques Haces Un ataque con En carrera Y haces otro Y muere De dos toques Es una pasada Es un personaje Que tienes que ir Todo el rato En movimiento Porque Si no Vas a sufrir mucho Si te quedas campeando Vas a morir En dos segundos Y eso se nota Un montonazo Los personajes Que cada vez Que cogen a Yoda Mueren en dos segundos Como digo Es lo que yo he notado Lo que yo he sentido Jugando con Yoda Y lo estáis viendo En pantalla He jugado una partida En la cual Digo Voy a jugar una partida Voy a enseñaros Las cartas de nivel 4 Y me ha salido así Porque Sé más o menos Manejar al personaje De Yoda Como digo Tendréis más guías En el canal De otros héroes Cuando consigan Las tres cartas Las tres cartas Más importantes Que como he dicho Son las que yo utilizo De Yoda Contra el lado oscuro Maestría con espada láser Y mentor Jedi Que son Las que os aconsejo Así que nada Espero que os haya gustado Esta guía de Yoda Con estas tres cartas Solo Que si queréis Pues intento hacer Con otras cartas También Pero como digo Estas son las que yo utilizo Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nada más Adiós ¡Gracias! Y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!